Niños corramoate a esa persona pero parece que hay más, así que escapamos Salgamos, conozco un nuevo barco del Titanic Pero si vamos a subir al barco, uno de ustedes manejara Ya pasamos por nuestras casas y todos nuestros amigos y familiares murieron Pero me pongo nervioso porque, siento que esto se puede unir Hey chicos no tengan miedo esto no se puede hundir O no saquen los botes salvavidas Genial nuestro barco se hundió además estamos en medio de una posible bomba nuclear Miren viene un barco parecido al nuestro Subamos no tenemos más Necesito una ayuda nuestro barco se hundió En primer lugar, suben al Titanic sin mi permiso, y por si no saben tenemos armas de fuego Genial ¿No tienes un bote de gasolina extra? ¿No tenemos un barco? Gracias por ver el video.